¡Suscríbete al canal! 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 la tarde del otoño que pasó, y en el fuego de dos ases convergieron los ideales de dos seres en un solo corazón. Y en el fuego de dos ases convergieron los ideales de dos seres en un solo corazón. Y en el fuego de dos ases convergieron los ideales de dos seres en un solo corazón. Otra, va y otra. La morena, la morena rosa luz que es mi ventana, y en el fuego de dos ases convergieron los ideales de dos seres en un solo corazón. Y en el fuego de dos ases convergieron los ideales de dos ases convergieron los ideales de dos seres en un solo corazón. Sin que nadie la regara ni advirtiera, era sola en el mundo del amor. Sus miradas con las miradas se cruzaron, una tarde del otoño en que pasó, y en el fuego de dos ases convergieron los ideales de dos seres en un solo corazón. Y en el fuego de dos ases convergieron los ideales de dos seres en un solo corazón. Y en el fuego de dos ases convergieron los ideales de dos seres en un solo corazón. Y en el fuego de dos ases convergieron los ideales de dos seres en un solo corazón. Y en el fuego de dos ases convergieron los ideales de dos seres en un solo corazón. Y en el fuego de dos ases convergieron los ideales de dos seres en un solo corazón. ¡Gracias!